Y el partido Alianza Verde le otorgó el aval a Leison Botía para la alcaldía del municipio de Saravena. La dirección nacional estudia las hojas de vida de algunos candidatos a la gobernación para hacer coalición. El partido político Alianza Verde le otorgó el aval para la alcaldía del municipio de Saravena al actual diputado de Arauca, Leison Botía. Por el momento se estudian propuestas para realizar alianzas a la gobernación de Arauca. Saludar a toda la gente de Arauca, en especial a mi pueblo de Saravena, decirle que el partido verde ya ha depositado su confianza en este nombre de Leison Botía, la alcaldía de Saravena. Yo creo que ya tenemos la suficiente madurez y la experiencia para afrontar este gran reto y responderle a este pueblo de Saravena como lo hemos venido haciendo desde la asamblea departamental. Creo que estamos convencidos que el pueblo va a responder positivamente para esta gran aspiración y llevarme a la alcaldía de mi bello municipio. Según el líder político, hasta el momento se desconoce si este partido expedirá más avales para las alcaldías o solo se harán coavales. Se está trabajando en eso. Creo que hay una posibilidad muy alta de que se coavale la alcaldía. Para el líder político solo fueron rumores de la negación del aval para su candidatura. Yo creo que ese tema fue más rumores. Creo que el partido Ariadna Verde, después de dos periodos en la asamblea departamental, sabe y conoce mi trabajo como dirigente político. Esta gran colectividad era un tema de trámite, lo que tenía que ver ya con los ajustes al tema del plan de gobierno que estábamos realizando, que estábamos haciendo un plan de gobierno para que fuera efectivo en el tema de Saravena. Eso fue lo que nos demoró un poquito porque en este partido primero se inscribe el plan de gobierno y ahí sí se expiden los diferentes avales. Fue más de trámite administrativo que cualquier otra cosa, Carlos. Por el momento se estudian hojas de vida de algunos candidatos a la gobernación de Arauca. Pues hasta ahora se tiene en estudio. Hasta esta hora de la tarde se están expidiendo los avales que tienen que ver con el partido propiamente. Hay solicitudes de los diferentes candidatos al interior de la Dirección Nacional. Esperamos que, como esto es reserva directamente de la Dirección Nacional, la Dirección tome alguna decisión en torno a los candidatos que han solicitado estos avales. El senador de este partido, Iván Nave Márquez, fue el encargado de entregarle el aval a Leison Botía. Leison Botía, nuestro actual diputado de la Alianza Verde, va a ser el alcalde de Saravena. Estamos convencidos de ser allí la mejor alternativa al desarrollo de esta región, que es emblemática y fundamental para la de la Arauca. En Aliados para el Desarrollo, el programa central del próximo alcalde de Saravena, tenemos puesta la fe y la esperanza. Proyectamos un parque agroindustrial y un lineamento para el desarrollo a través de su alcaldía, en el que estamos comprometidos. Hoy, Iván Nave, senador de la Alianza Verde, estamos apoyando a nuestro candidato. La próxima semana, Leison Botía escribiría la candidatura a la alcaldía de Saravena por el partido Alianza Verde.